Hola niñas y niñas, buenos días. Hoy es sábado 16, son las 9.45. Me desperté como a las 8, pero me puse a grabar. Estuve grabando DIYs para San Valentín, que fueron los que me faltaron ayer. Y bueno, aquí está ya todo. Estoy esperando que eso se seque para poder terminarlo. Pero bueno, esto es lo que he estado haciendo en la mañana. Y ahorita voy a empezar a hacer el voiceover del video que tengo que subir hoy, para ya poderlo subir. También voy a estar viendo la tele un rato. Pero es prácticamente lo que voy a hacer hoy, ahorita. Vamos a ir también para allá. Entonces voy a empezar ya a editar el video para poderlo subir. Y bueno, ahorita ya tengo el video listo. Ya solo me falta exportarlo y todo eso. Y ahorita estoy viendo How I Met Your Mother, la temporada 9. Ya la había terminado la serie, pero pusieron la temporada 9 en Netflix. Ya la había visto. Pero como ya no tengo ninguna serie que ver, la estoy volviendo a ver. Porque Arrow sale el martes... No, Arrow sale el miércoles y Flash el martes. Entonces estoy esperando esas. Y mientras estoy viendo repeticiones de series. Bueno, ya terminé del video que se exportara. Ya lo estoy subiendo. Y ahorita ya estoy haciendo el thumbnail para poder terminar de subir ya todo. Ya lo... Ya está, o sea, en YouTube. Le va en 6%, le quedan 27 minutos. Entonces tal vez para las 11 ya lo subí. Y bueno, ahorita el thumbnail es lo que voy a estar haciendo. Este, mientras veo la tele. Bueno, ya se está procesando el video. Ya está a punto de... Ya estoy a punto de subirlo. Son las 11.05. Entonces ya solo le queda un minuto para que se termine de procesar. Y lo voy a subir. Este... Y mientras he estado viendo How I Met Your Mother. Este, ya voy en el último capítulo. Y tal vez voy a ver una película después de eso. Porque ahorita ya no hay nada bueno en la tele. Entonces... Voy a ver una película en Netflix. Ya estoy a punto de publicarlo. Y son unos tips para como tener un buen día. Como despertarte de una buena manera. Y no ser como... Cuando tienes cosas que hacer. Si no quieres ni siquiera levantarte de la cama. Y que no tienes ganas de hacer nada. Pero tienes muchas cosas que hacer. Estos tips te pueden ayudar a que tengas un mejor día. Y que tengas... Como... Que todo tu día sea mejor. Y que lo inicies muy padre. Entonces... Últimamente subí como más videos motivacionales. Para este 2016. Pero... Bueno, ahorita como ya voy a empezar con los de San Valentín. Estos ya se terminaron. Pero... La verdad si me gustaron. Me gustan así como... Ideas motivacionales de cómo lograr lo que quieres. Y cosas así. Entonces tal vez vaya a ser más en el futuro. Cuando empiece... La escuela en... Ya agosto. Este... Para como... Sacar buenas calificaciones y así. Bueno, ya acabé de ver How I Met Your Mother. Entonces ahorita voy a... Meterme a bañar para ya arreglarme. Y estar lista para... Porque le van a hacer una fiesta a mi primo. Cumpleaños... El jueves, creo. Este... Y le van a hacer una fiesta a las 2. Entonces me quiero meter a bañar. Porque... Ya son las 11 y media. Entonces para arreglarme y así. No creo que lleguemos a las 2 en punto. Pero igual ya me quiero arreglar y estar lista para... Cuando nos vayamos a ir. Bueno, ahorita ya me sequé un poco el cabello. Porque quiero grabar un peinado. Y me gusta más peinarme con el cabello seco al cabello mojado. Creo que se maneja mejor. Entonces ahorita ya me estoy arreglando. Para terminar y empezar a grabar el peinado. Va a ser algo muy sencillo. Porque tengo el cabello, por así decirlo, corto. Pero lo tengo en capas. Entonces cuando estoy haciendo como que la trenza. Se acaba de volar el cabello. Y queda como que una cosita así. Entonces va a ser algo muy sencillo. No va a ser nada muy acá. Pero igual si yo lo puedo hacer en cabello corto. Lo van a poder hacer en cabello largo. Pero bueno, ahorita ya nada más voy a terminar de maquillarme. Me faltan los ojos. Para iniciar a grabar. Bueno, ya estoy lista. Ya me maquillé. Ya tengo todo listo. Ya nada más voy a empezar a acomodar todas las luces y todo eso. Para poder empezar a grabar. No creo que me tarde tanto. O eso espero. Tal vez sí me tarde. Pero bueno, ahorita ya voy a empezar a acomodar todo. Para poder empezar a grabar y terminar lo antes posible. Y bueno, ya terminé de grabar. Grabé este peinado. Es algo muy básico. Muy fácil de hacer. Es una trenza que parte de aquí y termina acá. Con todo el cabello junto. Pero me gustó mucho. Está súper padre. A pesar de que tengo el cabello corto. Y bueno, ahorita ya llegó mi mamá. Y le voy a ayudar a hacer unas cosas. Entonces voy a hacer eso ahorita. Bueno, ya me voy para la fiesta. Era las dos. No sé qué hora es ahorita. Pero ya son como las dos pasadas. Y voy a grabar este outfit. Que es para San Valentín. Voy a hacer tres outfits. Y este es uno. Es algo súper casual también. Y ahí creo que está bonito. Es algo diferente de normalmente mis fondos. Entonces voy a grabar ahí. Y también me voy a tomar un par de fotos. Y bueno, ahorita ya es de que vamos a llegar. Y estuve pensando en cómo quería las fotos y el video. Pero aún es de que no tengo una idea clara. Y bueno, ya llegamos. Y está haciendo demasiado aire. Es de que ya me despeiné. Entonces vine a echar la camioneta a peinarme un ratito. No sé si me puedan escuchar por el aire. Este me hace un lugar muy bonito. Muy diferente a siempre. Entonces aquí voy a hacer unas fotos. Y el video. Y luego ya voy a tomar las fotos. Voy a estar tantito con la familia. Y voy a tomar las fotos después de eso. Pero ahorita me voy a peinar tantito. Y les quiero enseñar el lugar. Está bonito. Es diferente a lo de siempre. Entonces se los quiero enseñar. Y bueno, ya voy a empezar a grabar. Ya voy a sacar la cámara y todas las cosas para empezar. Y bueno, ya acabamos de grabar y tomar las fotos. Fue rápido. No tomó tanto tiempo. Y ahorita ya voy a regresar allá a donde están todos. Para así ir platicando y así. Y bueno, está corriendo el aire. Llevo aquí un buen rato. Y como es así a exterior, se siente aún más frío. Entonces me vine a la camioneta un rato. Y me voy a ir de aquí como hasta las 6 y media más o menos. Son las 5.15. Entonces ahorita voy a regresar allá. Porque ya estuve aquí como unos 5 minutos. Entonces voy a regresar allá. Bueno, ya son las 6.21 y ya me voy a ir para mi casa. Ya estuvimos aquí desde las 2 y media más o menos. Entonces ya voy para mi casa. Y voy a ir y voy a terminar un DIY. Voy a editar este vlog. Y voy a editar un maquillaje y el peinado que grabé hoy. Y es básicamente lo que haré llegando a mi casa. También veré la tele. Y pues es todo lo que voy a hacer. Bueno, ya estoy en mi casa y ya empecé a editar el video del peinado. Apenas lo estoy iniciando. Siento que va a durar muy poquito porque como es un peinado muy fácil de hacer y muy rápido, va a durar muy poquito. Pero igual voy a editarlo ahorita. Y el maquillaje también, uno que grabé hace ya días. Lo inicié pero creo que no lo terminé. Entonces también voy a editar ese. Entonces son dos videos que tengo que editar. Y voy a empezar ahorita. Mientras veo la tele voy a ver una película. Voy a ver algo. Quiero ver como una película de acción. Entonces voy a buscar en Netflix para poner una. Mientras edito. Y bueno, ahorita ya terminé de editar el video de maquillaje casual para San Valentín. Y ahorita ya voy a ver una película. Voy a ver a la mala. La quería ver en el cine cuando la sacaron. Pero no pude ir a verla. Y varios de mis amigos dijeron que estaba padre. Entonces como la pusieron en Netflix, la voy a empezar a ver. Y bueno, ya me voy a preparar para dormir. Entonces aquí voy a terminar el vlog. Espero que les haya gustado. Y nos vemos luego. Bye.